Bueno, buenas noches a todos, todas, muchas gracias. Es un honor estar de vuelta otro año aquí, estando codo a codo con la gente que organiza año a año este apoyo, este reconocimiento, esta memoria, sobre todo en nombre de mi tía, Keta, y de todas las madres que han perdido sus hijos, todos los familiares. Aunque sea tarde, aunque haga frío, tengamos una copita de más, siempre la memoria va a estar presente. Dedicado a los Abelino Bazán, carnavalitos jujeños. Para volver a Jujuy, en la noche de nostalgia, pujo en el cielo el lucero y el corazón de la pancha, desde Anastasio Quiroga hasta una abuela complera, con los arrieros de llave y los anateros de huella, desde Mario Busiñani a un abuelo cornetero, y la cuadrilla encantada, mil ochocientos copleros. A Don Burro la Madrid, Joaquín Burgos le rimaba, mientras Gafrune cantaba de changuito en esa casa. Jujuy, yo soy, este soy yo, como el lapacho, como el caldón. Jujuy, yo soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. ¡Palmita arriba, venga! ¡Sí, señor! Junto a los hermanos Chañi, los hermanos Caballero, Aramayo y Ribarola, familias de musiquero. A Doncellas vuelve Lías, a Jujuy vuelve Hugo Chagra, Cisneros llora en el fuelle, Heriberto en la quebrada. Domingo Surfer, poeta, Leopoldo Habana, Abrapampa, Carlos Manuco en el Guaira, Ricardo Vilca, Humahuaca. Domingo Ríos y el Churqui, que vino a andar anchupando, guitarreando con yerbita, con el tarrito cuñado. Jujuy, yo soy, este soy yo, como el lapacho, como el caldón. Jujuy, yo soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. ¡Zapateadito, ahí va! Héctor Dizón sueña en Yala, toca Torres Aparicio, con Don Hermógenes Cayo, Froilan, Cabeza y Murillo. Toca la que en Uñas Ramos, Barrojo Conte en el Huayco, Máximo Puma en la puna, con el Collita Mercado. Bajo Lucas Quererinca, Miguelito del Solar, Luis Paredes es un ángel, que nos enseñó a volar. ¡Qué cantora! Júrica Sascalanchito, cantora dueña de casa, huevo y guerra y la bohemia del andariego. Jujuy, yo soy, este soy yo, como el lapacho, como el caldón. Jujuy, yo soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del último zapateadito. Jujuy, yo soy, hijo del viento, hermano del último zapateadito. Brinda el rengo más yagray, bajo las carpas de Yala, por Galán y por Calvete, que un norte grande soñar. Resistiendo al patriarcado, Barbarita con su caja, de Mitrópulo se enciende la libertad en su mirada. Marina Vista y su lucha, complean por Purmamarca, Avelino para el tiempo, y el Aguilar lo acompaña. Rodolfo Puche es bandera, Raúl Perján es un faro, mientras Don Grospe y Fidalgo tajan al sol con meda. Jujuy, yo soy, este soy yo, como el lapacho, como el caldón. Jujuy, yo soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Jujuy, yo soy, este soy yo, con esta historia, con este amor. Jujuy, yo soy, este soy yo, con esta historia, con este amor. Jujuy, yo soy, este soy yo, con esta historia, con este amor. He venido a Jujuy otra vez, a bailar con usted. No existe otra razón de que vuelva, no existe otra razón de que vuelva. Esta noche las penas se irán, con un vino no más, ya me animo y la invito a mi negra. Ya me animo y la invito a mi negra. Por vestirla en la flor más bella, los colores de nuestra quebrada, con la luz del soberbio paisaje, se han subido esta noche a su falda. Cuando tocan algún takirari, cuando salgo a la pista y le abrazo, cuando logro tomar su cintura, es Jujuy quien me tiembla en las manos. Es Jujuy quien me tiembla en las manos. A ver, las palmitas arriba. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Calladito me quedo otra vez, al bailar con usted. No sabe lo que siento mi negra, no sabe lo que siento mi negra. Miro al suelo, no sé qué decir, usted se está por ir. Yo siento que me traga la tierra, yo siento que me traga la tierra. Pues me guardo de mis intenciones, mientras sueño besar el reflejo, como el agua sobre la salina, que ha prendido la luna en su pelo. Yo no quiera que acabe esta fiesta, usted baila conmigo y espero, pueda ver que mis ojos le dicen, es Jujuy quien me brota de adentro. Esta vez no se vaya mi negra, sabe usted mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca, es Jujuy quien se sube a mi boca, para hacerle saber que la quiero. Esta vez no se vaya mi negra, sabe usted mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca, para hacerle saber que la quiero. Para hacerle saber que la quiero. Para hacerle saber que la quiero. Anda una nube negra, sobre la capital de la memoria, anda tapando el cielo de una historia. En tanto el miedo crece, mientras la realidad se hace tormenta, anda una nube negra, rondando el chaperío de los barrios, apuntando al futuro de los años. Mientras treinta mil no aparecen, y un oscuro pasado se presenta. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Melodía. Anda una nube negra, despertando un sentido de conciencia, sobre el fantasma de la indiferencia. Vienen pisando fuerte, armados de preguntas sin respuestas. Anda una nube negra, quieren tapar el sol de una bandera. Remendada. Remendada de heridas que nos cierran, mientras Hugo Narvaez no aparece, y un oscuro pasado se presenta. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. La nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Muchas gracias. Bueno, ya para despedirnos, quiero invitar a mi hermano Viti Alba, que anda por ahí. Anda el Viti. Bien, bien, bien. Ahí está, le podemos dar un fuerte aplauso a mi compadre. No sé si anda ese López también, que se ha ido. Vamos a hacer Pachamama. A ver las palmitas arriba, todo el mundo. ¡Adiós! Dame tu sueño marrón, en la sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza pa' dar, lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. A ver la palmitas, bajo la luna, a ver la palmitas. ¡Chiquitito! Chiquitito. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video